Atraco, dinero y muchos balazos. Fueron los ingredientes escogidos para crear un plan perfecto, pero el profesor añadió por descuido un ingrediente más a su poción, el amor. Así nació la Casa de Papel. El personaje con mayúsculas es el profesor, un tipo un tanto raro pero astutamente listo y calculador a la vez que parece el mismísimo Chuck Norris, porque es capaz de doblegar a cualquiera con un simple movimiento. Él lleva planeando durante muchísimos años un gran robo, aunque la idea fuese de su padre, pero no uno a un bancucho de esquina, sino a la mismísima fábrica de moneda y timbre de España, básicamente de donde salen muchos de los billetes que pasan por nuestras manos. Justamente esto es algo increíblemente astuto, ya que no están robando a nadie en concreto, sino que quieren fabricar sus propios billetes en la fábrica y que no tengan ningún tipo de registro para que puedan moverlos por donde ellos antojen. ¿Cómo quiere llevar a cabo el profesor este sencillísimo plan? Reclutando y entrenando a unos cuantos criminales y estableciendo unas normas muy estrictas para que no se vaya el plan al traste en un minuto. Entre estas normas están que no puede haber ninguna relación personal entre ellos y que ninguno puede conocer la identidad de los demás, por lo que se tienen que llamar mediante nombres de ciudades. Este es Berlín, quien tiene una enfermedad terminal y que es el hermano del profesor. Es el que más mente fría tiene de todo el equipo y esto claramente hace que se considere el jefe del grupo. Nairobi es la encargada de producir y producir todos esos billetes que quieren llevarse de la fábrica de moneda y timbre. Sin duda, ella sí es la fucking boss de todo el equipo y ni intentes plantarle cara. Moscú es el padre rural que se encarga de hacer el agujero para que todos puedan salir de allí sanos y salvos, ya que la idea es que vayan por debajo de la tierra mediante un conducto que se une con la instalación del profesor. Por su parte, se lleva con él a su alocado hijo Denver, que, bueno, su función básicamente es encargarse de que el rebaño de rehenes no se alteren. Ryo es el jovenzuelo que ha estado toda la vida hackeando, por lo que él se encargará de eso, hackear cosas. Aunque verdaderamente solo lo verás haciendo esto un minuto de toda la serie. Ella es Tokio, la chica impulsiva que hace que todos los planes se vayan al traste y que se pasa por alto todo tipo de normas que haya. Tal es así que mantiene una relación secreta con Ryo. Pero sin duda, los que mayor aportación y diálogo tienen de toda la serie, spoiler, mentira, son Helsinki y Oslo, dos armarios empotrados que hacen de figurantes. Todos ellos consiguen entrar con sus monos rojos y las caretas de Dalí y hacerse con las instalaciones en cuestión de horas, consiguiendo unos cuantos rehenes que les sirven como moneda de intercambio con la jefatura de policía. Pero hay especialmente una rehén que es valiosa, Alison, la típica niña rica que es hija de una de las personas más influyentes en Inglaterra. También hay que destacar a Arturito, el director de la fábrica y que tenía de amante a su secretaria llamada Mónica, quien justo instantes antes de este suceso le confiesa que está embarazada de él. En cuanto a la jefatura de policía, la inspectora al cargo es Raquel, la cual se comunica con el profesor para hablar de cosas como de su ropa o de sus orgasmos. El profesor un día decide acercarse a Raquel, obviamente sin que ella sepa que está hablando con el auténtico jefe del atraco, y poco a poco se van enamorando el uno del otro. Esto hace que el profe se desconcentre del plan y que no esté presente en momentos en los que los demás del grupo lo necesitaban, haciendo que las cosas dentro de la fábrica cada vez sean más complicadas. Por un lado, Denver está manteniendo una relación con Mónica, sí, la chica embarazada, y oye como su padre bien dice, ella está pasando por la enfermedad de Estocolmo, que sencillamente es enamorarse de tu secuestrador, pero que es simplemente una ilusión. Algo que en este caso es completamente mentira, porque los dos se aman a rabiar. Arturo, por su parte, se cree Rambo y planea una fuga, que le sale mal porque él no consigue escapar, solo unos cuantos rehenes que además dejan un cadáver en el camino, ya que le dan un tubazo a Oslo, y lo dejan en algo parecido a un coma, y teniendo el mismo protagonismo que antes, es decir, menos 100. Pero ella se encargará a Helsinki de rematarlo con una almohada para que no sufra más. Ahora empiezan a rebelarse unos contra otros, Berlín contra Moscú, Tokio contra Nairobi, y así unos cuantos capítulos. Y encima el profesor está todavía en más aprietos después de que un policía que está enamoradito perdido de Raquel, le haga la 13-14 y consiga sus huellas de la cucharilla del café. Pero oye que el profesor es un tipo con mucha suerte, por lo que antes de que lo pueda delatar, pierde el control de su coche y tiene un grave accidente que lo manda derechito al hospital. Y bueno, la primera temporada acaba con la inspectora dando con la casa en la cual estuvo el profesor enseñando a sus pequeñuelos. Ya en la segunda temporada, para poder leer cualquier mínimo rastro que haya quedado en esa casa, llaman a un policía que es un don sabión, y para colmo no es otro que el ex marido de Raquel. Pero ahí está Chuck Norris para darle un golpe y dejarlo KO, cambiando las pruebas que lo incriminan una vez más. Pero bueno, ahora sí que es detenido por haber malherido a un agente de la policía. ¿Pero qué creéis que ya lo han pillado? Naturalmente que no. Porque allí está la inspectora que como está coladita del profesor, usa su autoridad para sacarlo de allí y borrar cualquier huella del profesor. ¡Borraste! Ay amigo, pero mientras esto pasa dentro de la fábrica las cosas cada vez están peor, porque la bomba explosiva de Tokio ya está hartita de seguir el plan inicial y escuchar a Berlín, haciendo que el grupo se resquebraje aún más. Así que ya que no quiere seguir su patriarcado, Berlín manda a Tokio a los leones, es decir, a los policías. Pero lógicamente, aunque el profesor no esté presente en cuerpo, lo está en alma, por lo que para que no detengan a Tokio, manda a un grupo de sicarios que se enfrentan a la mismísima policía que lleva a Tokio a la cárcel, consiguiendo liberarla y dotándola de moto y aspecto de policía. Y ella, como está muy aburrida de estar por ahí sin que el profesor le conteste al teléfono, tiene la brillantísima idea de volver a la fábrica. ¿Cómo? Pues por la puerta grande, a toda velocidad con su motaza. Pero esto necesitaba un poco de drama, por lo que mientras ella entra y los demás la defienden contra los polis, Moscú recibe unos cuantos balazos. Y entre tanto el profesor organiza una fiesta de payasos, dado que el policía que sabía que era él va a salir del coma, aunque era una trampa de la policía para pillarlo. Pero el profesor, que es bien listo, ya lo sabía y se la juega a la policía. ¿Esto para qué sirve? Para que el calculador del profesor no vea venir que se ha dejado en su camisa un pelo de la peluca que llevaba cuando se disfrazó de payaso, haciendo que en un encuentro con Raquel, ella se fije en este minúsculo detalle. Y lejos de pensar que puede ser de un amante o algo por el estilo, hasta acabo si se da cuenta que su querido Salva es en realidad el profesor y lo detiene en el baño. Pero no lo lleva al cuartel de la policía. No, ella cree que es mejor secuestrarlo y hacerle un polígrafo, en el que sale a la luz que realmente el profesor se ha enamorado de ella, aunque esto sí que no lo tenía calculado desde el principio. Él vuelve a sacar a su lado Chuck Norris interior y la deja inconsciente. ¡Qué bonita prueba de amor! Y aunque una vez despierta le intenta otra vez hacer ver que sí que está enamorado de ella, ella erre que erre con que no. Pero bueno, consigue escapar con su coche sin que ella haga absolutamente nada. Por algo será. Bueno, ahora que él escapa ya pueden seguir con el plan acordado por todos y se pone manos a la obra para acabar con el túnel que conecta a la fábrica con su cochambroso despacho. Mientras esto sucede y casi a punto de conseguir conectar ambos sitios, Moscuno tiene más líneas de diálogo y muere. Calle y concéntrate de una puñetera vez. Pero ya sabemos que esto no es coser y cantar, por lo que antes de que puedan salir con el dinero por el túnel, la policía entra a la fábrica poniendo a todos en peligro. Mónica dispara con precisión y calmada a la policía. Y bueno, van escapando con el dinero poco a poco por el túnel, pero les queda pocos minutos para que la policía los pille, por lo que Berlín decide enfrentarse a ellos a base de ametralladora para que el resto ganen unos cuantos minutos. Y unos cuantos más. Y unos cuantos más hasta el punto que da su propia vida por el grupo. Los demás ya tienen sus millones de euros en el bolsillo y se van cambiándose de aspecto y con un camión lleno de dinero por la ciudad. Y fin al atraco. ¡Vamos señores! ¡Que no me caiga! Un tiempo después, Raquel, que ha sido despedida de su cargo de inspectora al descubrirse que estaba con el jefe de los atracadores, le revuelve la nostalgia y decide mirar las postales que le dio el profesor en su noviazgo, dándose cuenta que por la parte de atrás tiene las coordenadas de una isla. Y ella, ni corta ni perezosa, se aventura a ir hasta ese lugar toda feliz de la vida. ¿Y quién está allí? Naturalmente que el profesor. Ahora en la tercera temporada, unos añitos después, están Tokio y Río en una isla sola para ellos. Nairobi y Helsinki montándose una fiesta con acordeón incluido. Denver y Mónica, que ahora se llama Estocolmo, son ahora unos padrazos millonarios de un entrañable niño. Y por último, Raquel y el profesor viviendo felices en Tailandia. Todo esto suena a ensueño. Pero ¿quién es la mejor para destruir cualquier buen plan? Claro está que Tokio, que ahora se harta de estar encerrada en una isla tropical, por lo que deja al pobre de Río y se va a vivir la vida. Pero antes él le da un teléfono, supuestamente que no deja ningún tipo de rastro, para comunicarse cada tres días. Pero en la primera llamada, la policía los localiza y van a por ellos. Río es atrapado mientras que Tokio consigue escapar y sigue el plan de emergencia del profesor, que la lleva hasta él. Él, después de ver el percal, decide que lo mejor es reunirlos a todos. ¿Para qué? Para liberar a Río. ¿Y quién se une a ellos? La inspectora, ahora Lisboa. Y dado que no sabe dónde se encuentra Río, decide que lo mejor es ir ahora a saquear la Reserva Nacional del Banco de España. Pedazo plan se le ocurre al profesor. No, 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 no. Este no es su plan. Este fue pensado por el mismísimo Berlín antes de morir. Reclutan a unos cuantos más, pero el que es más importante es Palermo, el cual ayudó anteriormente a Berlín a dar con el plan y ahora juega con Helsinki, quien se enamora de él. Ahora todo el mundo está a favor de la resistencia, como llaman ahora a los atracadores. Y mostrando sus verdaderas identidades, el profesor les comunica que Río ha sido secuestrado, pidiendo justicia. Lanzan unos cuantos de millones de euros por Madrid y se instalan en su nueva guarida. Aunque es cierto que en esta ocasión tienen más complicaciones que en la anterior. Se tienen que enfrentar al gobernador y Palermo acaba medio ciego. Pero esto no les frena para poder entrar a la cámara llena de oro, de la cual también sustraen unos cuantos archivos secretos del gobierno que quieren usar contra la policía. Por cierto, al departamento de inteligencia se une un nuevo coronel y el mismísimo Arturito, que ahora es un predicador que da charlas motivadoras por el mundo después de superar como rehén el anterior atraco. Pero quien verdaderamente da miedo es la nueva embarazada Alicia, quien tiene a Río secuestrado. Después de fallar en el intento de revelar los archivos secretos y de que la policía entre sin éxito al banco, el profesor que está atravesando una mini crisis con Raquel les hace una oferta al cuerpo de inteligencia, unos cuantos rehenes a cambio de Río. Y ellos aceptan. Así que él vuelve además de Arturito, que a pesar de que intenta ligarse otra vez a Estocolmo, no lo consigue. Y Río deja a Tokio, quien acaba borracha perdida. Ya recuperados de su bache, el profesor y Raquel son localizados y seguidos por la policía. Pero claro, el profesor ya tenía un plan para esto. ¡Muchaste! Que consiste en esconderse en los árboles. Y a él le va todo bien. Pero Raquel no es lo suficientemente mono para subir por lo que decide esconderse en una casa de campo en medio de las gallinas. Por lo que hace que sus pupilos tengan que atraer la atención de la policía. Haciendo creerles que se están escapando cuando en realidad quien se escapa es Sofía, alias Laurón. Así que la odiada Alicia decide vengarse dándole a Nairobi en su punto débil. Es decir, en su hijo. Y cuando ella se asoma a la ventana para verlo, la tienen en el punto de mira y balazo que le meten. Dejándola sangrando a doquier. Por si fuera poco, Raquel es encontrada por la policía. Después de que los dueños de la casa donde se escondía la delatasen y ¡pum! La matan. Esto es lo que creemos nosotros y el profesor. Pero descubrimos que era otra mentira más de la policía para que el profesor se vuelva loco y ella realmente es encarcelada. Y poco más que añadir. Tokio y el resto, al ver que van a mandar el tanque blindado, usan un bazooka y fin de la tercera temporada. Que la verdad queda en su punto más fuerte de todas. Menos mal que dentro de poco ya se estrena la cuarta temporada. Porque os digo de verdad que no puedo más con la angustia. Por supuesto vais a tener aquí el resumen de la cuarta temporada. Así que no olvidéis suscribiros. Yo me despido. Nos vemos en próximos vídeos curiosities.